Hola mundo, bienvenidos de nuevo por vuestro canal. Vuelvo a hablaros de Tesla y además algo que ya quiero que se quede muy 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 remarcado porque no veáis la cantidad de correos que he recibido, que si se cancela, que si se cancela, que si se cancela. No se cancela, que no se cancela el Model 2 o como al final le vaya a llamar Tesla a este vehículo económico de 25.000 dólares. No se va a cancelar, lo ha dicho el título Max, lo ha dicho también el jefe de proyecto, es decir, que no, que no. Y estoy y sigo viendo aún noticias que confirman de que se cancela, que no se cancela, ¿vale? No se va a cancelar. Ya es que no sé casi cómo decirlo. Así que a ver si queda claro así, miones, que no se cancela. Y estaréis pensando, es que ya sabéis que yo al final pues os leo con la mente. Pero a lo mejor sí se retrasa. Bueno, ahí ya no digo nada. Ahí ya sí que no digo nada porque hemos visto proyectos de Tesla que se han retrasado. ¿Que se retrase? Pues no pongo la mano en el fuego, sinceramente. Pero que no se cancela. Primero por una cosa muy simple, ya lo dije en el vídeo anterior. Es que se supone que sale el año que viene. Ahí ha habido una pasta gansa que ha soltado Tesla, diseño, desarrollo, etcétera, etcétera, etcétera. Muchísimos millones que lógicamente no es para ahora decir, venga va, nos olvidamos, lo dejamos. No. Mucho dinero invertido. Así que mundo, ¿que se retrase? Pues puede. Pero que se cancela, no se cancela. ¿Queda claro? Espero. Mundo, comentarios abajo. Y si puedo mañana os veo. Hasta mañana.